Unidad 9. KUJI. KUJI. Está buscando un trabajo. En España, la web donde se publican más ofertas de empleo es LinkedIn. Aunque no cumplas con todos los requisitos, te recomiendo que presentes tu solicitud. He aplicado en unas 10 empresas, pero todavía no he recibido ninguna respuesta. Me gustaría solicitar este puesto. ¿El puesto requiere experiencia? ¿Cuándo va a tener la entrevista? Envíe su currículum vitae por correo electrónico. Por favor, presente su currículum vitae con carta de presentación. Todos los currículums se reciben únicamente por correo electrónico y no se realizarán contactos individuales en caso de no ser seleccionado. ¿Hay algún sitio web recomendado para consultar cómo redactar un currículum? El currículum vitae debe ser lo más simple posible. No tengo nada que valga la pena escribir en mi currículum. Cuéntenos un poco sobre usted. Por favor, cuéntame algo más específico. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Habla algún idioma más? Descríbase a sí mismo. ¿Por qué dejó su último trabajo? Cuéntenos lo que sabe sobre nuestra empresa. ¿Qué nivel salarial buscas? ¿Cuánto le gustaría cobrar? ¿Cuándo podría empezar? ¿Estaría dispuesto a mudarse? ¿Por qué quiere trabajar aquí? Hay muchos proyectos que requieren trabajo en equipo. ¿Estarías bien con eso? ¿Dónde se ve en cinco años?